Muy buenas sentidos, bienvenidos de nuevo a Pobia Hotel Santa Tecna Bueno, vamos a subir a la séptima planta Que ya va siendo hora, ¿no? De subir a la séptima planta De hecho nos decían algo de ir a la octava planta, nos lo había dicho la chica esta paiva de parte que era Parece que ese cubo guarda algo interesante, es como si fuera alguna especie de caja fuerte, eso es Y luego aquí nos decían, si Stephanie, Stephanie es el final pero es el único que me puedo agarrar ahora mismo Parece que somos los únicos que quedan por aquí Nada más que tiene que decir cuando me encuentre con ella, la estatua de la octava planta, ¿vale? O Stephanie o Paiva, ¿no? Puede ser, puede ser una de dos Sí La que jugaba también Estaba tal, ahí no había más cosas Ok, ¿y esto de aquí? Creo que esta de aquí la podemos abrir, sí Y esta de aquí en teoría también ¿Qué hacemos? ¿Las abrimos? ¿Las intentamos abrir? Serían Tridente, R y luego la otra, ¿cuál es? Uh, no veo nada Ah, vale, tridente, por decirlo así R y N, ¿vale? Tridente Esta era Y luego era esta Narices Sí señor Esto se acaba de convertir en mucho más grande No se abrirse, no se va a abrir Tampoco me deja interactuar con lo que son Por cierto, las copetas las tienes cargadas Vale, bien, bien Eso es Así me gusta Ahí no puedo interactuar con esto No sé si es la tarjeta roja, o algo O la cámara No, tampoco me dice nada la cámara Y la dice se acaba de sonar Acaba de sonar algo Sí Siento calma en medio de todo este caos Porque sé que lo que está pasando Tiene que suceder El maestro Christopher es infralible El camino sagrado, o sea La secta, es incuestionable Y el resto que está aquí No son más que conejillos de india No saben nada Y no es mi deber ilustrarlos Todo lo que hemos hecho Ha sido en pos del mayor logro de la humanidad Sé el camino Y no tengo miedo Todo por el libre albedrío Anacleto Agente secreto Ok Vale, vamos a ver esto Ábreme eso Ahí Anda Bien, venda fuerte Yo lo llamo Botiquín Y más paletas Aquí tenemos como un artilugio Algo así Es que parece como si hubiera una cara B Como en Resident Evil 2 Algo así Y porque hay muchas cosas Que yo creo que no vamos a abrir Ni nada de esto Porque igual se juega con otro personaje No lo sé Una vez dentro de mi castillo Me puse a reflexionar Estaba yo en la comunidad De tener una familia unida Y un gran número de empleados Acomodado y acostumbrado A una buena vida Después de hablar con dos fieles amigos Durante mucho tiempo Recordé que siempre podía confiar en Dios Porque él siempre había escuchado Nuestras plegarias Esa misma noche Recé por una señal Y un ángel vino a hablarme Sin duda reuní a mis amigos Y marché para el contramiento Y marea Vale Castillo Familia Amigos Ángel Y el barco Ahí estamos Creo que no es suficiente Creo Por cierto No tengo ni idea Que hemos abierto Creo que es ahí en medio ¿No? ¿Se puede hacer algo más aquí? No, ¿no? No se puede hacer nada más ¿No? Mevento Mori Madre mía Ya tenemos un montón de mejoras Tenemos 8 Hombre, lo de la escopeta Lo de máxima... Ah, bueno La potencia de disparo Para causar más daño Con la escopeta Es que me entran tentaciones Sí La verdad que muchas Me lo voy a guardar de momento ¿Vale? Pero es que me entran Muchas tentaciones Mejorar la potencia De la escopeta Sí que puede estar muy bien Tengo que abrir la otra parte ¿No? Tiene toda la pinta Todo el sentido Se abre eso de ahí en medio ¿No? Y también requiere 3 Creo Vamos a ver Tridente Tridente 3 y pi ¿No? Vamos a ver Tridente 3 y pi Tridente 3 Y el simbólico 3,14159 ¿Vale? Pues no extenderse ¿Ok? Anda, esta sí me deja El resto no Y ahí hay para utilizar La cámara Míralo Ahí te lo están diciendo Ya Que hay más pasillo Todavía Y aquí hay otro Mecanismo de estos Vale Va la diametralladora ¿What? ¿De verdad Que hay diametralladora? ¿En serio? ¿Qué dices? Ah, hay que verlo Con la cámara Los cuadros, ¿verdad? Vale Va a ser esa la idea Sí Me da a mí que no De momento con eso No podemos hacer nada Me da a mí que Va a estar así Oh Eh, la palanca Bien, bien, bien Ahora podemos abrir Muchas cosas O eso creo Estamos en el otro lado Así tal cual Pero se puede coger, ¿no? Me parece como un cartucho O algo así Uh, la pistola ¿Qué hay otro? Recuerdo encontrado Vale Eso es un recuerdo Y esa no se puede abrir Aquí no hay nada más O sea, sería La sexta planta De hecho, en esa habitación Hemos estado No hay nada más Aquí No, no hay nada más Por aquí Vale, y aquí Para verlo Directamente Vamos a leer De qué va esto Luché diversas guerras Con diversas espadas Vale, no será Guerra o espada Recé con desesperación Vale, no será O sea, será Guerra Y rezar Sentirse solo O abandonado Incluso cuando Llegó a ser físico Vamos a ver Vamos a ver Espera, sí Ok Vale, ok Ya estamos Y ya tenemos abierto Lo del medio La zona del medio Me vais a disculpar Que me voy a traer El ventilador Que se me ha olvidado Hace mucho calor Con el ventilador Esto ya es otra cosa Sí No anda uno sufriendo Sí Vale XRP Vale, digámoslo así De un modo fácil X R B Parece ser que el hotel Esconde mucho más De lo que parece Y tenemos una palanca También O sea, que podemos Abrir más cosas Hay una caja fuerte Pero necesita Los cuatro símbolos Como abajo también Vamos a ver Aquí hay cartuchos De... Lo cual está Super chachi Ahí no hay nada Y tampoco hay nada Aquí hay otro punto De mejora Que creo que ya Tenemos diez Oh, sí señor Cuando nos quedaría Un huequillo Solo Vale, ahí no hay Absolutamente nada Y eso no se puede abrir ¿No? Vamos a mirar el ordenador Y ahora sacamos la cámara A ver si hay algo por aquí Estos no se pueden abrir ¿No? Vale Seleccionar Doble clic Para abrir Ah, podemos ver El pulsón En el ordenador Qué bueno Los sujetos Han escapado Y han invadido el hotel Sé que no deberíamos Seguir de las instalaciones Bajo ningún concepto Pero he decidido Unirme A los demás Y escapar A las plantas inferiores Por si sirve de algo Cerré mi habitación Con llave Y me la llevéis conmigo Mi habitación Era 709 Nos atacamos Nos atacaron Que no sé Cómo bajar esto Eh, lo puedo bajar así Vale Nos atacaron Mientras bajábamos Y quedé separado del grupo El hueco de la escalera De edificio B Está lleno de escombros Así que tuve que cruzar Hasta el edificio A Por la quinta planta En la oficina Debería haber Otra tarjeta de acceso Que puedes usar Para llegar hasta aquí Ahora estoy en la tercera planta La habitación 303 Si tengo que volver A salir corriendo Dejaré aquí La llave de la habitación 709 Todo por el libre albedrío Pero un poco locos No me abre más Volverá Si Vamos a ver Si encontramos Alguna pista O algo Para la caja fuerte Esa de ahí Normalmente suena ver Como una mano Así Negra Pintada Si no A ver Como una mano negra Así pintada Y ahora mismo No estoy viendo Absolutamente nada No estoy viendo Nada No No De todas maneras Esto se abre con el palito Y tenemos lo otro O sea que tampoco Vamos a encontrar nada Si hay otra cosa Viene Si no Pues nada Vale Pues tenemos la palanca Empezando por ahí Voy a ir a la quinta planta Si Voy al primero A la quinta planta Nemesis No estás por allí ¿No? Nemesis El tío Neme Está por ahí El tío Neme El tío Nemesis Si señor Vale Que yo recuerde Había por aquí Alguna habitación Con una cadena O igual solo sirve Para lo del Para lo del ascensor La sexta planta Puede ser No era aquí Ah Si No vale No vale Es una palanca Esto es para ir A la sexta planta Ok Esto es para ir A la sexta planta Estoy oliendo A lluvia No me lo puedo creer Con el día de calor Que está haciendo Ya sé que a vosotros Os importará un bledo Y un pepino Y tal Pero si Estoy oliendo la lluvia Que maravilla Vale Déjame esas de ahí De momento Y si Vamos a ir Así Vale Directamente Te damos Otro guardaete Y vamos a ir Donde estaba Nemesis Vale Creo que si podemos Creo que si Puedes ir A la sexta planta Saca la pistola Pues si Ha funcionado Así No sé si Meterle Más daño A la escopeta Tenemos 14 puntos Venga Eso es Meterle El disparo Aumenta La potencia De disparo Y no sé Si aumentar La precisión De disparo Y la dispersión O guardármelos Venga Voy a meter Un puntito Ahí a la pistola Si Vámonos A ir Vámonos A la séptima Planta Nada Yo pensaba Digo Jodrines Habrá algo De interés O lo que sea Por aquí No sé Poder explorar Un poquito Pero no Vale Vale Esto ya lo hemos abierto Aquella caja no tenía nada ¿Verdad? ¿Tú tenías algo? Míralo Otra cinta de caseta Vale Y me la había dejado tal cual aquí Sí Ya os digo Por eso miro así A saco y tal Vamos a escucharla En un momentito Ya la subimos Si había un baúl Y algo de esto Me molaría Que yo hubiera un baúl Pero no Vale Pues voy a bajar A la tercera planta Por ejemplo O a la quinta Que nos pilla antes Vamos a escuchar La cinta de caseta ¿Vale? Vamos a escuchar Un poquito La cinta de caseta A ver Que narices Eso es Guárdamelo Eh no Eso no lo quería Haber guardado Retira Usar Dale a play De todas las criaturas que hemos visto aquí hasta ahora El que lleva esa lanterna roja es de lo mejor la peor de ellos Él es el único que parece que se sabe de lo que está haciendo Es casi como que tiene alguna especie de consciencia Como que que tiene un propósito Parece como que está tratando de proteger el hotel Hemos incluso visto que maten a otras criaturas Lo que es aún más extraño es que parece que desaparecer a random por días a un tiempo No hay como un beast como ese puede esconder sin a nadie notificarlo Tiene que haber parte del hotel que no sabemos sobre En cualquier caso Si estás escuchando esto no ves ese color rojo Rájate No luchas Sólo Rájate Si Si Vamos a ver Sube la séptima Sube la séptima Ok Fijaos lo que me he encontrado por aquí He encontrado un documento Aquí que no lo había visto de hecho Y la tarjeta azul Vale que esto no lo había visto Ok Vale Bien 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 Vale Perfecto Ok Vale Podemos bajar a la quinta planta O sea que podemos entrar a dos lugares nuevos Por lo menos Ok Si lleva las dos tarjetas La palanca la voy a guardar Vale Para tener tres huequillos y esto también lo voy a guardar Vale de momento Y vamos a ir así Espérame un guardabete Ok Estaba yo diciendo el jolines Claro que no había encontrado eso no lo había visto Casi complicado Pues no Va a ser primero la sexta planta Si Va a ser primero la sexta planta Vamos a ir a la sexta planta Y nos vamos a la quinta Vale Creo que ahora sí debemos pegar guardabete Vale Aquí estamos en la sexta planta Ok Estaba yo diciendo como narices Claro por eso aquí había un bicho Ok Vale Ahora sí con cuadra Vale Esta sería la sexta planta Quiere decirse que sería 7 7 5 4 9 2 7 7 5 4 9 2 Por fin Sí señor Vamos a echar un ojo por aquí Vale Otro candado Yo no tengo posibilidad de ello Hay otro de esos en la biblioteca Bueno en la biblioteca hay otro cajón Otro de estos hay en otro sitio también Vale Me parece que en la sexta planta Sí también aquí Pero al fondo Vale Y nos hace falta otra llave Son super crueles Son mazo de crueles O sea Esto aquí ¿Qué pasa? Que lo debería tener ya o algo para abrir estas cajas A esa cámara No hay nada ¿No? Aparte Vale Pues por aquí no puedo pasar más Por aquí no puedo pasar más desde luego Tampoco que nos hayan dado demasiado Y estas no las puedo abrir No sé si falta alguna ganzúa o algo No lo sé No tengo ni idea Debe falta alguna ganzúa o algo Y luego había una puerta azul Eso es verdad Había una puerta azul Wow No veo nada Y luego quedaría esto de los cajones de aquí Vale Ok Me he venido a la quinta planta Vamos a sacar la cámara Y estaba aquí la puerta Es verdad Estaba detrás de este sitio de aquí Es que llega un momento que ya es complicado porque hay tantos lugares Vale Vamos a ver Mete la tarjeta azul Ok Esta es la quinta planta 645 820 Da igual Da igual Saca que no me fío No me fío para nada Ahí habría uno de acedrez ¿Puedo coger algo? ¿Hay algo de interés? Anda Que hay una caja fuerte Balar de pistola balas de pistola Ok Estaba yo diciendo Digo ¿Dónde? ¿Dónde está? Eso no se puede abrir ¿No? ¿Puedo coger el peón? Parece que haya nada por aquí Es que como hay objetos y tal yo luego digo vamos a ver La caja fuerte estaba desde nuevo 2 4 lo que sea Eso parece Pero es que esto no creo que pinte con la clave de la caja fuerte ¿No? 24 Se definirá que son solo 24 O sea lo lleves al 24 y sea Es que hay varias ¿No? O sea ¿Y la y la última ¿Cuál es? Un 3 Hombre Algo tiene que ver ¿No? 24 A ver Quizá Quizá la cámara Ah Necesitamos alguna especie de estornillador o algo aquí Aquí hay más balas No hay más claves Solo está ese 24 ¿Dónde va? Si hay como un mecanismo que va como allí ¿No? Es que hay una puerta detrás del armario No, no tengo nada para eso Que yo sepa ¿No? Y no creo que la palanca valga Ok Por nada Vamos a continuar ¿Qué ha sonado? Me ha parecido oír algo Sí Vamos a echar un ojo Ok Vale Por ahí Por ahí no podemos pasar Ahí hay un cubito Ahí hay un cubito Sí Y eso tampoco ¿No? No se puede tal Lo que no sé exactamente Qué narices Acaba de sonar Si acaba de sonar algo muy raro No me gusta No me gusta nada que haga eso No veo nada Madre mía ¿Dónde nos estamos ¿Dónde nos estamos metiendo? metiendo? Sí, dame cartuchos de escopeta Anda Sí, amable Estamos metiendo en una zona oculta del hotel Vale Esto está hecho una auténtica caca todo Pero ¿Dónde estamos? No tengo ni idea dónde estamos Pero aquí no parece que haya nada más ¿Dónde estamos? ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Cojonudo! ¡Vale! ¡Nos hace falta un chip, además! ¡Venga! ¡Si no tengo llave para ahí! ¡Esta no se puede ni abrir! ¡Y por allí no podemos ni tirar! ¡Que no sé dónde se ha ido! ¡Ah! ¡Joder, Dios mío! ¡Estaba cerca! ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Aquí hay otro! ¡Y... ¡Findle este dame 709! ¡Pero que viene de vuelta! Y aquí hay otro... De habilidades... No sé cuántos tendremos ya... ¡Seis! ¡Vale, perdón! ¡Vale, perdón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, perdón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me gusta nada, nada, nada! ¡Si es que por ahí nada...! ¡Por ahí tampoco...! Tampoco... Madre mía. ¿Dónde nos estamos metiendo? Sí. ¿Dónde narices nos estamos metiendo? ¿Eso no es un reloj? Ah, vale, pero es ese, ¿no? No hay un reloj de los otros. Pues sinceramente no sé qué llevar. Vamos a hacer un cambio, ¿no? Vamos a llevarlo así. Ah, amigo. Siempre que veáis la mano negra esa de ahí, significa que hay algo que podéis ver con la cámara. Siempre suele ser igual. ¡Oh! ¿Me he metido un crítico o qué? Bien. No me gusta nada que haga eso. Es que esto ni funciona ni se le espera, ¿sabes? Vamos a mirar por aquí, no hay nada. ¿Vienen más? No tengo ni idea de dónde estamos yendo, pero bueno. Esto está todo destrozado. Pero todo destrozado. Nada por ahí. Nada por aquí. Mira, ahí sí. Un recuerdo encontrado. ¿Qué nos dejan otra vez mirar aquí? No sé. ¡Ey! Ahí tenemos otro. ¡Ey! Y ahí tenemos otro. ¡Jolines! ¡Señor! ¡Ocho! ¿No es esperar a potencia ahí de la escopeta. Yo creo que sí. Así. Digo los antiguos. ¿Somos únicos o somos validosos? ¡Qué bueno, eh! No repite. No repite. No es largo. Tiene el mismo número de letras que las eliminadas en el Consejo 1. No tiene la letra E. Tiene el mismo número de letras que las eliminadas en el Consejo 1. Que las eliminadas. Empieza por una consonante. ¿Vale? No repite. No es largo. O sea, no puede ser Bartolomeu, por ejemplo. No repite. Son los apóstoles, claro. Pedro, Andrés, Tomé, Felipe, Mateo, Bartolomeu, Tiago, Judas. Que Judas es este ariote. Y luego estaba Judas Tadeo, ¿no? Tiago, Silago, Tiago, Joao, Juan, Juan. No es largo. Tiene el mismo número de letras. O sea, tiene que las eliminadas. O sea, que no tiene la E. Tiene seis letras. Dice. Cinco, cuatro, que es Felipe. O Mateo. O sea, pero hay que escribirlo como lo escriben ellos, ¿no? Claro. Felipe. ¿Cuántas se pueden poner aquí, por cierto? Es de cinco letras. O sea, que no puede ser Felipe. No contiene la letra E. Va, Felipe. Felipe, eh. Felipe, claro. Pues no lo sé, la verdad. Simao. Vas a probar Simao. ¡Venga! 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 Una extraña pieza de metal. Eso será para abrir las puertas. Cuatrocientos cuatro. Vale, ok. B-1-6-6-R. Vale, nos dan un montón de balas de pistola. Pues te dan un montón de munición. Yo ametralladora no tengo. Yo ametralladora no tengo. Eso está claro. ¿Esto se puede abrir algo más? Simón, ¿no? Eso es una navaja a afeitar. Un cuchillo a afeitar. Mira que hay más munición así escondidita. Y ahí tenemos otro. Sí, señor. Y nada más por aquí, ¿no? Tenemos que volver, ¿no? Asumo. Por eso creo. Sí, tenemos que volver, ¿no? Ahí no hay nada, ¿no? Ahí ya lo hemos visto. Y sería para dejar objetos. Sí, en las puertas. No, en las puertas. Sí, señor. O sea, que están de rojo y de todo esto. Creo que ya sé lo que hay que hacer. No puedo ir para acá. Chicos, ahora estaría el momento. Es algo mejor. ¿Puedo volver? No jodas, chaval. Chicos, acarre. No jodas, chaval. No jodas. ¿Puedo ir? ¿What? Creo que viene Dios ¿Pero dónde quieren que vaya? ¿Puedo coger el ascensor? ¿Puedo mirarme? Tio, esto está encerrado aquí ¡Fuck! ¿Viste? ¡Está cerrado! ¿Viste que hace de bien? ¡Corre! ¡Es que no corre, chico! ¿Qué sí que hace de pie? ¡Dios mío! ¡Está abierto! ¡Está abierto acceso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A la tercera! ¡No sé! ¡Pero sácame de aquí! ¡A la tercera no sé! ¡Pero sácame de aquí! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Dios! ¡Guardame eso! ¡Pógeme una venda simple! Y voy a pegar un guardado Bueno, esperase un momento Sí, antes de guardar Vale, cúrate Y pegamos un guardadete ¡Madre mía! Ok, tenemos la llave de la habitación 404 Pero nosotros no podemos ir Porque no tenemos el botón de la planta número 4 Pero sí tenemos ese botón de forma extraña Que igual podemos usar Ok Pues si os ha gustado Hay un buen like Sí señor Se agradecería Si no estáis suscritos al canal Suscribiros activando la campanita Para que me lleguen todas las notificaciones ¡Qué tensión de capítulo al principio! Que no sabía dónde tirar Y luego ¡Madre mía! Lo que ha venido Ok Un fuerte abrazo Y nos vemos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!